Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de arreglate conmigo, estos get ready with me que me gustan a mi tanto de las americanas os voy a enseñar un poquito paso a paso cual es mi rutina por las mañanas ahora mismo estoy lavando el rostro con foreo y bueno, utilizo el jabón de apivita el de propel y cítrico, es que me da super bien y este foreo es el luna mini es para todo tipo de pieles, sabéis que es un cepillo de silicona sistema de limpieza facial y la verdad es que me encanta primero humedezco el rostro, aplico el jabón y después voy frotando suavemente con foreo utilizo también el tónico de la misma línea de propóleo y cítricos no sé, me gusta muchísimo esta línea, compré el pack que venían las dos cosas hace mucho tiempo y bueno, me encanta utilizo hoy en concreto, bueno voy cambiando de productos cada día este serum de caudalí, es un aceite seco os voy a dejar todos los productos en la caja de información por si lo queréis ver en detalle utilizo un filtro solar siempre, todos los días, este es de Sensilis tiene un color así, como color carne perdón, unifica el tono de la piel y tiene un factor de protección solar de 40 como contorno de ojos utilizo el extra repair de Bobbi Brown que es una pasada, tanto de precio, hay que decirlo, como de calidad es increíble lo aplico a toquecitos y doy un pequeño masaje para que penetre bien el producto y algo con lo que yo siempre, siempre termino todas mis rutinas faciales sea el día que sea es hidratarme los labios utilizo Carmex en este formato que me encanta y ahora ya sé un besito de buenos días y vamos allá con el maquillaje hoy quiero un look como muy rápido pero un poco bronceado y bueno, va a ser muy rapidito comienzo con el Professional de Benefit aplico la C-Cream de Belle en el tono 021 natural la aplico directamente con las manos lo que quiero es que me iguale un poquito el tono de la piel sin darme tampoco mucha cobertura la verdad es que me ha mejorado muchísimo la piel y ya puedo volver otra vez a mis bases más ligeras y estoy contentísima estoy utilizando este producto que recibí de Canebo y la verdad es que me gusta muchísimo tiene un factor 6 de protección solar y lo aplico primero con las manos y después lo difumino con la brocha Pro 02 de Burlesque al estar ya la piel un poquito hidratada con la CC Cream digamos que se funde súper bien y da un aspecto muy natural como el aspecto que da el autobronceador pero sin dejar esas manchas queda súper bien veis que la zona de los pómulos se da un poquito en el alto de la frente y esta zona de aquí también que es donde nos daría el sol y a mí me gusta también dar en esta zona de las mejillas porque yo la verdad es que cuando me da mucho el sol toda esta franja de aquí se me pone morena o coloradita entonces un poquito en esta zona también me gusta dar es muy sutil entonces tampoco no sé, no queda nada llamativo me gusta este producto estoy utilizando este corrector de LA Girl es tan barato que le estoy dando una caña increíble como si lo doléis y lo difumino con la misma brocha es un maquillaje muy rápido y utilizo todo el rato con la misma brocha a toquecitos y es tan grande que se difumina súper rápido voy a matizar el rostro con los polvos pudre, pudre, pudre pudre, pudre universal de Chanel en el tono 25 Beige Claire y la aplico con esta brocha que es de Burlesque no tengo el número en este mango pero bueno, es una brocha súper grande y súper suave y para la zona de la ojera utilizo la Beauty Blender bueno, esta no es Beauty Blender esta es de Burlesque que me está gustando mucho porque es mucho más dura que la Beauty Blender no sé estamos ahí conociéndonos y nos estamos cayendo bastante bien maquillo las cejas con el lápiz de Anastasia el Brow Witch en el tono Medium Brown rizo las pestañas este también es de Burlesque la verdad es que abre bastante y me gusta mucho para pellizcar la pestaña es como muy cómodo la verdad es que levanta muy bien no sé si veis yo creo que sí la diferencia de una pestaña a otra utilizo la máscara Roller Lash de Benefit y voy a terminar de broncear un poquito el rostro con la misma brocha de antes y los polvos Laguna de Nars utilizo el pincel Pro 04 bueno, brocha Pro 04 de Burlesque y este colorete de Urban Decay que es precioso y es el tono Obsessed es un tono muy frío y para la zona de las mejillas y dar ese toque de salud es súper bonito para integrarlo porque veis que a este lo pongo solo en las manzanitas para integrarlo utilizo el colorete Dallas de Benefit que es un tono casi marrón es mucho más oscuro y lo aplico ya siguiendo un poquito la dirección del pómulo en los labios voy a perfilar un poquito con el lápiz de Too Faced es el Perfect Lips yo no sé si tienen más tonos la verdad se lo doy un poquito de forma y relleno un poco las comisuras para los labios utilizo el Lip Paint de LA Girl y este es el tono elude me encanta porque huele como a menta es súper chulo y termino con la brocha Pro 03 de Burlesque y el iluminador Merillumanizer voy a poner este efecto de H&M me parece súper cómodo es la tela muy muy fluida no pesa nada y es de pantaloncito corto lo pudisteis ver que bueno lo llevaba puesto en el último videoblog que subí y me parece súper cómodo y en los pies me voy a poner estas alpargatas de Oisho que me encantan son súper cómodas y bueno le dan un toque de color al look de hoy por último pero no menos importante lo que voy a hacer antes de salir por la puerta es ponerme protección solar esta es de Lial y está muy bien porque además no tiene alcohol lo cual a mí me gusta mucho porque a veces voy corriendo me pasaba cuchilla súper rápido y luego como la crema tenga un poco de alcohol es que me mata viva y esta no además se queda seca y me gusta un montón y siempre busco cositas así y el perfume que voy a utilizar hoy es este de L'Occitane Cherry Blossom lo digo mejor en inglés que en francés Cherry Blossom que me gusta mucho es como muy fresquito y está fenomenal para verano y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dejádmelo en un comentario si queréis que grabe más vídeos de este tipo la verdad es que no sé me apetecía mucho hacer un vídeo de este estilo otra vez otro Get Ready With Me pero que fuese un poquito más no sé más preciso así de enseñar los productos y demás me decís si os gusta y nos vemos en el próximo vídeo chao